Medimaz deberá pagar una multa de 5.800 millones de pesos por no entregarle medicamentos a 70 pacientes y por no entregar información requerida a las entidades de control. Y es que son varias las quejas de los usuarios. Los medicamentos que dicen que no llegan y duran cuatro meses para darle los medicamentos a los pacientes y eso. O sea, yo, a mi opinión, primero tocaría investigar la salud, por qué dicen que no hay medicamentos. No, eso es muy mal porque se le supone que con la visita al médico no se mejora la persona, la persona se mejore con el medicamento y si no lo dan, entonces cómo se va a mejorar. El incumplimiento y el servicio siguen siendo la mayor preocupación de los pacientes. Si ya está prestando mal servicio ya hay que buscar para cambiarse de EPS porque lo importante para uno es la salud de uno mismo. Esta es la multa más alta que se le ha impuesto a una EPS en la historia del país.